Bienvenidos a todos gente a este nuevo vídeo de mi canal, soy CryptoDrake y en esta ocasión vengo a traeros una nueva entrega de la sección Así triunfó y cayó. En este caso vamos a hablar de CryptoMines, tanto su primera entrega como su segunda entrega. Aunque nos centraremos en la primera, vamos a dar lecciones generales de lo que hemos podido sacar en común de ambas, lo que podemos aprender de cara a futuro, etc. Y lo hemos llamado el coloso NFT galáctico. Estos son algunos de los diferentes proyectos que han caído, Oracle, Plan vs Undead, Axie, Coin to Fish, Monopolio, Human War, etc. Vamos a ir hablando de ellos a lo largo de los vídeos como ya os he comentado en otro momento. Y tenemos esta nueva sección donde hemos hecho un sorteo de 25 dólares que voy a dar en este mismo vídeo el ganador y además un sorteo de 5 dólares por vídeo. Os voy a dejar las condiciones aquí abajo en la descripción. Vamos a hablar de cómo triunfó CryptoMines. Aquí por ejemplo os he puesto la miniatura de un vídeo de Dr. Emrex que seguro muchos conoceréis. Y es que CryptoMines tuvo una fama brutal. Los grandes creadores habían sacado bastantes guías sobre el juego, un montón de personas interesadas, la comunidad volcada con el juego y sacando grandes ganancias. Con una progresión de planetas donde podíamos llegar al último planeta con un 39% de probabilidades de ganar y recompensas super altas. Todo eran vídeos, todo era ilusión por parte de la gente. Grandes ganancias y un token que despegaba continuamente para arriba. ¿Cómo triunfó? Porque en parte fue en el momento clave de los click to earn donde no paraban de salir decenas y decenas de proyectos cada día. No era como ahora, era un momento donde tú creabas un proyecto NFT muy sencillito con una landing page, el juego subía, el token despegaba y salían decenas a diario. Además de muchos vídeos y mucho contenido. Todo esto evidentemente fue en plena bullrun como hemos comentado en otros proyectos y había una gran progresión. ¿Por qué digo esto? Porque tú igual metías 60 dólares, 100 dólares, pero luego reinvertías, mejorabas tu flota, hacías que tus activos valieran cada vez más, que pudieras ganar más. ¿Y qué pasa? Que al tener bastante quema y durar varios meses este juego, hubo personas que igual entraron con 60 dólares, mejoraron las flotas, entraron al principio y pudieron llegar a sacar cientos o miles de dólares. Ya que el juego duró bastante y las personas reinvertían y mejoraban sus flotas. Y todo esto con una economía sólida que parecía que no podía caer, aunque luego hablaremos y veremos qué pasó con todo esto. La nave alzó el vuelo, por lo que os digo, era el click to earn de moda, había mucho contenido y muchas guías, un montón de creadores hablando sobre el proyecto, el proyecto interesaba, un montón de views, un montón de gente hablando sobre el mismo. Había un montón de guías, ya que el juego era complicado, pero no paraba de estar en alza porque había que comprar a fuel, los trabajadores, los contratos de los trabajadores, las naves, los contratos de las naves, etc. Esto puede parecer un poco complejo el tema flotas y demás, aunque ahora digáis que es sencillo, pero es que veníamos de juegos que era simplemente ataca, saca tu recompensa, farmea, da dos clics. Y en el momento que llegó Cryptomice fue un poco complicado, pero todo el mundo viendo guías, veían como el token despegaba y todo el mundo interesados. Luego además sacaron las raids y el equipo metió bastante trabajo de por medio, trayendo novedades, mejorando la página web, como lucía, las personas mejoraban sus flotas, iban metiendo más dinero, se producía una mejora exponencial porque cada vez tenían mejores flotas, sacaban más dinero, volvían a reinvertir y se hacía un interés compuesto muy fuerte y era un nuevo modelo económico. No se sabía lo que era el oráculo, parecía el oro de aquel momento, un sistema económico que era irrompible, que nos iba a llevar a la luna, que no tenía ninguna falla, etc. Pero luego pasó lo que pasó. ¿Y en qué momento estamos ahora? Pues con Eternal en un valor de 0,189 a día de hoy, cuando tuvimos un máximo de 801 dólares, nada más y nada menos. Luego tenemos el Crux, que era el token del segundo juego, o de Cryptomice Reborn, que está ahora mismo a 0,005, cuando lo hemos llegado a tener a 57 dólares. ¿En qué momento estamos? Un juego caído del todo, un juego que no va a revivir por nada del mundo, porque los devs ya comentaron que estaban cansados de la comunidad y de su toxicidad, y que a las personas les criticaran tanto. Y estamos en un momento de búsquedas de economías que funcionen para otros juegos a futuro, donde las personas no confían, no salen proyectos, y el mundo cripto y NFT está bastante a la baja. En cuanto a Cryptomice, ¿cómo cayó? El FUD tiró el juego. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento en que los juegos NFT estaban funcionando muy bien, pero de repente parece que empiezan a caer todos. En el momento que tú ves una vela roja, vende. Estábamos entrando en un momento de miedo, de que las personas no sabían qué podía pasar, y en el momento que las gráficas comenzaban a caer, todo el mundo vendía, y como podemos ver aquí, todo se prendió en llamas, porque la gente ya no estaba reinvirtiendo, ya no quería mejorar su flota, ya solo quería sacar ese dinero, si tú metías tus 100 dólares, les habías convertido en 600 en tu flota, además estabas generando grandes ganancias, la gente quería vender, abandonar sus flotas, no mejorar los contratos, no mejorar las naves, etc. Daba muchas ganancias, pero había personas que tenían flotas enormes, de miles de dólares, y digamos que todo el mundo quería salir. ¿Por qué? Porque también explotó la burbuja del oráculo, las personas se pensaban que eso no paraba de subir, que el oráculo era súper novedoso, que funcionaba súper bien, aún no habíamos visto ningún oráculo cayendo. ¿Qué pasó? Que vimos que en el momento que dejan entrar nuevos jugadores, y los que están, dejan de reinvertir, digamos que el oráculo no trae nada nuevo que no traiga la economía libre en parte. Y el miedo tira las gráficas, y el modo play to earn estaba de capa caída, estaban como hojas de otoño cayendo, y digamos que esto también ayudó a que el juego cayera más aún. La nave nodriza ya no mete miedo, ya no es lo que era, el fur no cesaba, el contenido sí, el contenido dejó de crearse, pasamos de ver decenas de vídeos de Cryptomines a diario, a que las personas ya no hablaran de él, a que el juego estuviera cayendo, además las personas empezaron a quejarse, y vimos como la quema de NFTs es necesaria, porque no es normal que tú metas 60 dólares, le recuperes y puedas volver a sacar otros 60, otros 60 y otros 60. Digamos que las personas solo sumaban, y el tema de que no haya quema de NFTs, es un problema a largo plazo para las economías de los juegos. Además, Coin to Fist tuvo el mismo destino, otro juego que salió un poco a la par de Cryptomines, y aunque tuvo otros errores que comentaremos en el futuro, digamos que era un juego que también las personas apostaban por el oráculo y no paraba de subir, pero los dos explotaron la burbuja, vieron que hacían falta nuevos jugadores y reinversión, y en el momento que dejaron de ver ambas cosas, el juego cayó completamente. Entonces comenzaron las dudas del Click to Earn, vieron que las cosas ya no eran como antes, y cada vez menos personas confiaban en este tipo de juegos, que parecía que habían subido un poquito con el oráculo, pero habían vuelto a caer. Las personas no pararon de exprimir la vaca hasta que esta murió completamente. Luego, como conclusiones y aprendizajes que podemos sacar, que el Click to Earn necesita algo más. No es normal que tú saques cientos de dólares dando un par de clics al día. No hay diversión, evidentemente hacen falta nuevos jugadores para sostener todo esto, y hasta que no saquen nuevas economías que traigan algo más. Diversión, por ejemplo, y juegos Play to Earn, los juegos Click to Earn están destinados al fracaso, a no ser que saquen economías novedosas, y que de verdad las personas estén interesadas en reinvertir, en entrar nuevos jugadores, y haya mucha quema. Ya que la quema y el degradado de NFTs podemos ver como conclusión que es algo súper importante si quieres que tu juego se mantenga a largo plazo. Luego, además, el sistema de que haya nuevos modelos de negocio, de economía, de cualquier cosa, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una persona te prometa grandes ganancias, ten mucho cuidado porque las cosas no son tan sencillas. Puede ser todo una burbuja, y esto vimos con Cryptomines. El oráculo funcionaba muy bien, funcionaba muy bien. ¿Qué pasa en el momento que cortan los nuevos jugadores y la reinversión? Que se estalla la burbuja, los juegos con oráculo caen completamente, y las personas que se pensaban que el oráculo era infalible, veían como este comenzaba a caer. Otra de las conclusiones es que las segundas partes nunca fueron buenas. Las personas dijeron, el nuevo Cryptomines seguro que va bien, seguro que funciona. ¿Qué pasa si no controlas las ballenas, si no controlas otras cosas? Pues que al final tienes el mismo proyecto del primer momento, solo que las personas ya no confían. Ya una vez les has hecho perder dinero, pues evidentemente, ahora van a vender mucho más fácil, van a invertir menos, muchos ya no van a querer entrar, no va a haber reinversión, no va a haber nuevos jugadores, y evidentemente el nuevo proyecto fue un fracaso comparado con el primero. Además no se controlaron ballenas, no había maneras de controlar el food, no había, digamos, alguna manera de controlar que las personas no vendieran más que la tasa de reclamo o retiro y poco más. Espero que os haya gustado, gente. Apoyad mucho esta nueva sección, os dejo el sorteo de 5 dólares aquí debajo. Espero que os gusten este tipo de vídeos. Voy a crear bastantes más, decidme cuál queréis ver en la descripción, y ahora vamos a sacar el ganador del sorteo. Y aquí vamos a sacar el ganador del sorteo de los 25 dólares en USDT o BUSD, lo que la persona prefiera, 192 participantes, voy a colocar 3 suplentes por si no cumpliera las condiciones, le vamos a dar a confirmar, le vamos a dar a comenzar, y el ganador de los 25 dólares que te estaré contactando, en caso de que hayas cumplido las condiciones, es Neylan Cormac. Luego en suplentes tenemos a Christian, Yosbetancur, Marjorie, Tammy. Os dejo el sorteo de los 5 dólares en la descripción, espero que os haya gustado este vídeo y esta sección, apoyarla mucho, compartirla con vuestros amigos, like y comentario. Un saludo y hasta la próxima.